¡Somos los últimos estantes! ¡Somos los últimos estantes! En el primer partido de la jornada del River Camp, la séptima división ganó por 4-1 a Atlético de Tucumán. Los goles los hicieron Garay, Lucero de penal y dos los hizo Camargo, con quien hablamos en Río desde la tribuna. Bueno, felicitaciones por los goles. ¿Cómo se preparan en la semana después del Clásico para este partido? Bueno, muchas gracias. No, la verdad que fue un golpe de edificio en el Clásico partido, pero en el torneo sí dejamos más un momento en el Clásico. ¿Cuál crees que fue la diferencia que tuvieron ustedes para poder ganar este partido? El físico. La preparación de todas las semanas hizo la diferencia entre ellos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.